Señor, Señor ¿Qué sucede, hombre? ¿No son bisabro? Bastante no tiene productos con el sitio para regresar esta llamada Escribe el final de la historia y mándanos tuyo y podrás ganar Un Samsung Galaxy Note 2, un 5G 4G post prepago, 600 bolivianos de crédito Y 12 paquetes 4G pre 100 al instante de la entrega del premio, dosificados en 12 meses Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego